Mujeres de mi patria Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación La ley que consagra nuestros derechos cívicos Y la recibo ante vosotras con la certeza De que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos Al contacto del laurel que proclama la victoria Aquí está, hermanas mías Resumida en la letra apretada de pocos artículos Una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas Por eso hay en ella trispaciones de indignación Sombras de acas y ausazos amenazadores Pero también alegre despertar de auroras triunfales Y esto último que traduce la victoria de la mujer Sobre las incomprensiones, las negaciones Y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional Y un líder Que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época El general Perón Con él Con él y con el voto Contribuiremos a la perfección de la democracia argentina Mis queridas compañeras En Incluite en el Arte Te invitamos a disfrutar, compartir y difundir experiencias De quienes trabajan en áreas artísticas Docentes, nuevas tecnologías Inventos, salud, ayuda social Es decir, las personas que fortalecen día a día La idea de que el arte tiene una función social Estética, recreativa, educativa Comunicacional, terapéutica y de prevención Conducción, Mariel Albó Productora periodística, Natalí Giordano Locución y artística, Gustavo Bonfigli Edición y redes, Francisco Rizó Idea y producción general, Mariel Albó En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales Lerticales Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Pero cómo está Mariel? Acá estoy, mire, bien o le cuento Bueno, lo que escuchamos es sobre la ley 13.010 Sufragio femenino También conocida como la ley Evita Fue sancionada en Argentina el 9 de septiembre de 1947 Y promulgada el 23 de septiembre Estableciendo este último día como Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer Le cuento algo Cuéntame Porque en ese año también fue la constituyente Ajá Y la ley esta, que fue todo muy movido todo Quien luchaba en la Asociación Argentina de Actores al frente de las mujeres Era mi tía Perla Mux Esposa de mi tío José Francisco Zaponaro Diputado de la Constituyente Qué genética Lo tenía que contar Qué genética Soy peronista por todos los poros Qué lindo Y si ustedes ven en internet hay un videíto que está mi tía Perla haciendo defensa de sus derechos Hay un videíto con ella Qué grosso Muy lindo, muy lindo sucesos argentinos Miren lo que le digo Bueno, estamos en Incluirte en el Arte Ahí está, ahí está Como todos los martes a las 19 horas Le quiero mandar un beso muy especial a mi hijo Francisco Ajá Que se está recuperando de un pequeño Unas nanas Unas nanas, este, un pequeño neumotórax Ajá Pequeño porque es de primer grado Bien Pero va a salir adelante Yo sé que todos nos van a ayudar con todas las buenas energías Obvio Y estamos acá con Ariel Rodrigo Con un bebé que ya está cumpliendo tres meses No, dos meses Perdón Me mira Dos meses Dos meses el cinco Exacto Y estamos con Celeste Albe Estamos con Hernán Y ya me había salido el apellido un día Hernán Gómez Operando Ahí así siempre a los apuros Y tenemos unos invitados que ni le digo Pero bueno, escúchenos Acuérdense que estamos siempre en las redes Exactamente Estamos en Radio Sónica Online Tenemos Twitter, Radio Sónica Estamos en Instagram, Radio Sónica también Y se pueden comunicar para mandarnos mensajitos de WhatsApp Al 1522-6277-28 Bueno, y todos los de Incluite en el Arte Buscan Incluite en el Arte en Twitter, en Instagram Siempre vamos a estar En Tuti En todo, en todo Y además le quería comentar que vamos a ir a una canción Porque la efemérides del 23 de septiembre Nos cuenta que en 1968 nacía alguien muy, muy copado El Changos Pasiuk Y vamos a escuchar Tristeza ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos Acá estamos Está el invitado Está, no se fue No lo tenemos secuestrado en un cuartito Acá está Acá está, acá no está Bueno, va a venir Damián Rovner Vamos a blanquear el tema Escuchame, el arte es así El arte es así Lo que pasa es que estaba acá sentado Pero tuvo que salir a hacer un llamado urgente Porque la vida con hijos es esto Así que... Acá leemos, no es que fue al baño Porque llamado urgente No, 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 no Llamado urgente No, nada grave, eh Nada grave Un tema técnico de horario Y en la mano que... Y en la mano tengo un libro Que se llama Sí, fui yo ¿De quién es? De Damián Rovner Además... Le voy a explicar algo Damián Rovner escribe libros Canta Sí Actúa Vamos a preguntarle si baila Sí, 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 sí Es productor Tuvo productoras Tuvo agencia de publicidad Fue... A los 19 años El productor De una revista Del Teatro San Martín Es el pibe de orquesta Pará Arama, cramé, cartapesta Porque le falta eso No, no, hizo tarjetas españolas No tenemos... Ahí está, listo Justo estábamos hablando de usted, ingeniero ¿De mí? Sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en la comisaría? No, decíamos que el arte es esto, ¿no? El arte tiene momentos así como fugaces y bueno Sí Y fugazmente apareció Exactamente Así salió, entró Estamos con Damián Romner Buenas tardes Muchas gracias ¿Cómo están? ¿Puedo solucionar el problema técnico? Sí, arregla el problema técnico Un poquito de agua Este... Estábamos hablando... Vamos a ordenar un poco la conversación Sí, sí, sí Porque Damián... ¿Por dónde empezamos? Ese es el tema con Damián Ese es el tema Porque... Vamos a empezar... Damián, yo ya estuve diciendo todo lo que sos Por suerte no estabas Exacto Nos falta el... ¿Sos bailarín? Eh... no Ah, bueno No tildás eso Pero tildás todo el resto del arte Me encanta... Me encanta bailar Pero mejor que no me vean Sí, sí, sí Eh... Bueno, vamos a ir primero por... Sí, fui yo De Damián Rovner Su libro, policial Sí, una novela policial Primer libro Primer libro Ajá Sí ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo surge esto? Esto surge... Sí, porque... Está divino la tapa todo Y yo estuve escuchando... La tapa es de un ilustrador así importante Que se llama Martín Malamud Es un ilustrador... Sí Es maravilloso Eh... Que se la encargue especialmente para el libro Se ve de ahí Eh... ¿Se ve ahí? ¿No? ¿Así? ¿Acá? Bueno Usted siga contando Bueno, yo sigo contando La cámara me toma Eh... Entonces... El... Sí, fui yo La verdad que lo empecé a escribir Yo escribía desde chico Digamos, escribí bastante Y... Lo empecé a escribir casi joven, te diría ¿Qué es ahora? Eh... Hace como 20, 25 años Claro Ese libro Y lo iba escribiendo de a poco Nunca pensando que iba a publicar algo en mi vida Sí Porque me gustaba escribir Claro, claro Y escribía una historia Escribía, 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 escribía Y... Bueno... Eh... Hace más o menos... Cinco años Este... Hace cinco años Me dio más ganas de darle forma de verdad Claro Y de profundizar Y de dedicarle tiempo todos los días Y escribir y corregir Y... A ver si pasaba algo A ver si le gustaba a alguien Para mí era una porquería No... No diga eso Eh... ¿Qué te hizo convencer sacarlo? Que a la gente que le di para leer le gustaba Eh... Una amiga periodista me convenció Hasta que me dio un mail de esta editorial Me dijo mandalo, mandalo Porque yo ni lo mandaba a ningún lado Claro Eh... Que era muy difícil publicar en este país Y... Bueno... Tuve esa suerte de esa experiencia Después lo leyeron, digamos, algunos críticos Que les gustó Y la gente... La devolución fue hermosa Y... Bueno... La verdad es que yo estoy muy feliz No puede renegar de la sangre No... Lo llevan los genes Este es el hijo de Robner No dijese de jorobar Yo no soy hijo de nadie No... Nací de un repollo Bueno, pero tiene esos genes Sí... Que después usted con esos genes Supo hacer muchas maravillas más Es verdad Porque además es compositor Cantante Ha producido Ha hecho de todo Pero... Este... Qué bueno Qué bueno lo del libro No, hermoso Aparte lo de la... El concepto de porquería mutó Y terminó como hasta agradando O algo así Absolutamente Absolutamente Eh... Me... Me gusta incluso ahora Qué lindo Qué lindo Es más Y... Va a salir Un... La editorial quiere publicar más Así que va a salir Un segundo libro mío en marzo Ah... Un libro de cuentos de ficción Que ya está hecho Ay, qué bueno La porquería contraataca, soy yo Sí, la porquería contraataca No está mal, eh No está mal Tenemos un pacto Muy bien, muy bien Derechos Compartimos los derechos No, no, no Ay, Dios Y el de ahora Si te hay que llevar todo al cine Y... Sí, sí Esa... Hay que hablar con alguien Hay que hablar con alguien Sí Ahí me prendo, eh Si va al cine ya que estamos Me prendo si querés ahí Sí, lo leyó alguna gente que le gustó Lo que pasa que llevar Sí Parece que no es tan fácil de filmar Para usted no Para usted no Porque usted es muy, muy, muy arremetedor Y va, y va y lo consigue Usted es muy joven, Romner Eso es lo que tiene Ay, qué lindo, qué lindo Voy a venir todos los días acá Bueno, entonces La última vez que viniste Me contaste Yo para que como viste Paraguayo Usted es ché amigo Primero le digo a usted Después de vos La última vez que viniste Me cantaste un par de canciones infantiles Porque estaba por venir Sí Estaba ahí Exactamente Estaba gestando Ahora ya se gestó Ya nació Y ya salió la luz con todo Cajita de sueños Cajita de sueños Ya la hemos pasado acá Ah, qué bueno Sí, sí, sí En este programa Y ¿Cuándo viene el próximo recital de Cajita de sueños? Este domingo Este domingo en el Centro Cultural Resurgimiento ¿En dónde es? Que es en Villa del Parque En Artigas Y Y Álvarez Hontes ¿Puedo sacar un machete? Voy a sacar mi celular Voy a mirar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque yo hoy vine en blanco Porque vine del sanatorio Y no tengo nada Si no, otra vez se tendría todo preparado para matarlo a preguntas, Raúl Claro Qué invitados Qué invitados de lujo que tiene este último disco tuyo Ah, sí Hermoso Variado Unos gustos que me di pero así increíbles Gustazos Gustazos Pero no, ni yo lo puedo creer Participaron así con la mejor onda Son todos amigos aparte Desde Kevin Johansson Lito Vitale Cucuza Mariano Fernández Nadia Larcher Natalia Contese Malena Dallén Todos Y bueno, los músicos Martín Telechansky Es el productor Musical El disco Es quien hizo los arreglos Digamos, las canciones son Composiciones mías Arregladas y orquestadas Digamos, por Martín Sí Que se ocupó de la producción Y después, bueno Pohomovsky Dani Corrado Manu Uriona Todos unos músicos Van Slotnik Tremendo Así, ni lo puedo creer ¿Y Esteban Prohl? Esteban Prohl Es parte de... Del espectáculo Ah Porque ves que actúas ¿Ves? No, yo canto Él actúa No, él A ver La cosa es así Somos amigos desde La infancia Y siempre quisimos hacer algo juntos Él tiene mucha experiencia Con infantiles Realmente Con el agujerito Y todo Y... Y bueno Esta era la oportunidad Para hacer un espectáculo juntos Claro Que... Él hace un personaje Teatral Y... Que se va metiendo Y que... Bueno, que se quiere ir a la casa Es del teatro Y se quiere ir a la casa Y quiere echar al público Todo el tiempo Y nosotros tenemos que tratar de convencerlo Durante todo el espectáculo Para cantar una canción más Porque está el público Y... Que no nos eche Hasta que... Terminamos presentando... Todo el disco Qué lindo es Es como... Es como un desafío en vivo Claro Sí... Esto es... General Artigas 2262 Villa del Parque Es... General Artigas y Jonte Y... Este domingo a las 4 de la tarde Gratis Ah... Ah bueno... Eso... A la gorra A la gorra Llama la atención con todo ¿Y cómo armaron eso? Es un... Es un... Mira... El Centro Cultural Resurgimiento La verdad tiene mucha experiencia con infantiles Este... En septiembre hizo un ciclo de todos los domingos De grupos así... Bastante conocidos Como Valor Vereda, etc. Ah... Sí, sí, estuvieron acá Eh... Bueno... Y todos los domingos hubo un grupo diferente Nosotros cerramos ahora el domingo 29 Que es el último domingo de septiembre Eh... Y... Y tiene mucha convocatoria Este... Es un espacio muy grande Tiene mucha convocatoria del barrio Pues se sabe que es gratuito Aparte... Claro... Y que lleva buenos espectáculos Así que... Domingo... Sí... Veintinueve a las 4 de la tarde En Resurgimiento Artigas 2262 Muy bien... Acá... Ahí está... Celeste con los chivos ¡Canté! 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 ¡Ah! ¡Hola, Celeste! ¡Ah! Bueno, buenas tardes Buenas, buenas Buenas tardes Bienvenido Damián Y... Quería preguntarte ¿Cómo fue? ¿O qué fue lo que disparó? ¿Tus ganas? ¿Tu necesidad? De meterte en... En el mundo de las canciones infantiles Y... Mi hijo Pedro Mi hijo Pedro Que ahora tiene 12 años Eh... Cuando era muy chiquito Ahí empecé a componer Las primeras canciones Eh... Y fueron quedando ahí Y la primera canción Que abre el disco Que es Cajita de Sueños Que es con Kevin Eh... La cantamos Es justamente porque Tiene toda una historia con Kevin Esa canción Eh... La hicimos entre todos los papás y mamás Eh... Cuando... Cuando Pedro se recibió de preescolar Digamos... De sala de cinco Si... Eh... Con todos los compañeros Con todos los padres Hicimos una obra de teatro ¿En dónde? En la Escuela del Sol Ah... Si la conozco La de Mariana Viro Si... Si... Entonces ahí... Que ahí estudió él Kevin Claro... Ahí Kevin mismo estudió ahí también Y bueno... Su hijo Tom Era compañero y amigo de Pedro también Entonces armamos una banda En vivo En la obra de teatro Claro... En la que cantábamos Kevin y yo Claro... Digamos... Y cantábamos entre todos los papás y mamás Eh... Cajita de Sueños Ah... Que fue... Era la única canción que tenía compuesta en ese momento Y lo que sucedió algo muy lindo realmente Es que la Escuela del Sol Esa canción fue tan importante y gustó tanto Que a partir de entonces Que estamos hablando hace como 5 años O 6 Eh... La Escuela del Sol A fin de año El Jardín de Infantes De la Escuela del Sol A fin de año Todos juntos cantan Cajita de Sueños Se transformó como la canción Como el himno del himno El himno del Jardín de Infantes de la Escuela del Sol Que lindo Y toda la escuela canta Cajita de Sueños todos los años Cuando se reciben De preescolar De preescolar Que historia claro Mirá... La semana pasada tuvo... A mi se me pone la piel de gallina O sea... Es hermoso eso Si... Tremendo Y Kevin siempre me decía Bueno algo tenes que hacer con esto Algo tenes que hacer Y ahí bueno En un momento me decidí a componer más canciones Como... Eh... El contexto tuyo como te empuja ¿No? Lo mismo que contabas con el libro ¿No? Vos... Si... Tengo esto... Y no se... No me está buenísimo Esto es lo mismo ¿No? Si... Soy un poquito inseguro Si... No... No digo por ese lado Pero... Es lindo que gente te quiera Yo digo que existen empujadores profesionales Hay muchos puntos de vista para la lista No... No... Así que este... Bueno acá Celeste Además de ser la productora Ella es periodista Entonces ella sabe preguntar de verdad Nosotros somos dos actores curiosos No... 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 Somos extras Ustedes también lo hacen muy bien Ahí está No... Ustedes lo hacen muy bien Por eso los elijo como productora No... No... Y los respeto ¿Cómo fue el proceso de grabación? De Cajita de Sueños ¿Dónde fue? El disco se grabó en el estudio de Martín Telechansky Que él produjo Y... Se fue grabando muy de a poco Músico por músico O sea... Él iba armando las partes Se iba imaginando las partes Y llamó primero al baterista Primero Gaby Spiller Grabó las bases de baterías Este... Y estuvieron trabajando un par de días enteros Así... Improvisando en función de lo que quería Martín Así... Para cada tema Después... Después llamó a Manuriona con las percusiones Después... Este... Viste cada músico Obviamente Gaby Spiller Viste la bomba de tiempo Todo... Claro... Manuriona es el percusionista de... La Bersuit De... Eran unos músicos Viste... Son unos músicos... Son todos... ¿Hay backstage de eso? Como en el CD anterior tuyo? No... 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 Me saque algunas fotitos con cada uno Machine... Claro... Después... Los bajos... Dijo... Bueno... En función a esto... Fue Pochomowski... Fue grabando todos los bajos... Después... Fue... Con las guitarras de él... Él fue grabando todas las guitarras Rojo... Después llamó a... Pablo Fraguela para los pianos... ¿La elección de los músicos ? Fue entre los dos... O pusiste todo en manos de Martín... Confiaste plenamente... No... No... No, fue entre los dos porque yo quería que sea con amigos y son, la verdad, todos amigos y, o sea, que conozco de muchos años también, qué sé yo. Sí, sí, ¿es de tu laburo de producción también o amigos de la vida? Amigos de la vida y de la música, digamos, una mezcla, qué sé yo. Pero a Manu Uriona lo conozco casi desde muy chiquito porque el padre, Carlos Uriona, era el director de Diablo Mundo. Ah, claro. Sí, en zona sur. En zona sur. Sí, a dos cuadras vivía yo. Bueno. Hermoso. Bueno, hermoso lugar. Y Carlos y yo, el padre y yo, éramos muy amigos. O sea, antes que, Carlos se fue a vivir a Estados Unidos, a trabajar en teatro en Estados Unidos en el 95. Ajá. Y bueno, antes de eso éramos muy amigos y Manu era chiquito, digamos. Ahora, 30 y largo, digamos. Sí, 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 claro. Este... No, es así, se va haciendo las amistades y las... Exactamente. Y Diego Pohomovsky, sí, alguna vez tocábamos juntos y éramos amigos. Después fue profesor de bajo de mi hijo mayor durante unos años, o sea... Así que mirá, qué bueno que tu hijo fue a la Escuela del Sol. Qué lindo. Sí, fue como cuatro años a la Escuela del Sol. Sí, sí. Mi hijo fue a la Escuela de Inventores ahí en la Escuela del Sol. Por eso los conozco a todos y estuvieron acá. Todo se fue hilando, porque el martes pasado vinieron los... Sí, después de la Escuela de Inventores... Porque fue el día de la Escuela de Inventores. Claro, fue el día de la Escuela de Inventores. Ahí fue mi hijo y vinieron de la Escuela del Sol el martes pasado. Sí, 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 sí. Si lo planeábamos no salía, ¿eh? Porque son todos que se conocen que entre todos de todos los programas. Un día vamos a hacer una fiesta con todos. Sí, qué lindo. Veo que te acompaña ahí alguien a quien llevas muy seguido contigo. Sí, que tiene una silueta. Que nos está mirando con unas ganas de que tiene ganas de sonar. Es bastante cuerda, por lo que yo digo. Bastante cuerda. Sí, 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 sí. Por eso la llevo. Para que ponga un poco de... Para que ponga un poco de cordura. ¿Qué nos vas a regalar? A ver. Acá había un pedido. Él quería un pedido. Me encantó. Porque se escuchó todo de un lado al otro. Bueno, vos decís... Voy a tratar de acordarme toda la letra. Perfecto. Zamba del pañuelo travieso. Una zamba... A ver, te apunto un poquito para la guitarra también ahí. ¿De la bajo? Así... A ver, ahí estoy bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Estábamos arreglando el micrófono. Para los oyentes estábamos arreglando el micrófono. Puso la maestra en la clase de danza. Cuando todo el grado tomó posición, el pañuelo blanco desapareció. Recorrí, la maestra pidió que busquemos en cada rincón del salón con esmero. Cada compañero buscaba en su bolso y encontramos tantos pañuelos con mocos. Cada compañero buscaba en su bolso y encontramos muchos pañuelos con mocos. Pañuelo travieso, yo te revoleo, te pierdo en el viento, te vuelvo a encontrar. Pañuelo travieso, yo te revoleo, te pierdo en el viento, te vuelvo a encontrar. Recorrimos la escuela buscando, en el comedor, los talleres y el patio. Vimos un pañuelo en el mástil flameando, era de la abuela de un chico de cuarto. Finalmente volvimos al aula con la cara larga sin ninguna esperanza. Pero cuando entramos estaba el pañuelo, tomando unos mates, contando unos cuentos. Cosa de mandinga, me estás a patear, empezó la zamba del grado a bailar. Pañuelo travieso, yo te revoleo, te pierdo en el viento, te vuelvo a encontrar. Pañuelo travieso, yo te revoleo, te pierdo en el viento, te vuelvo a encontrar. Muy bien, vamos a una tanda y seguimos con esta hermosura. Somos lo nuevo, no cambiamos, nos reinventamos, nos reinventamos. Todo el tiempo, Radio Sónica, la radio más escuchada de internet. Hola, mi nombre es Gabriela, soy profesora de Hatha Yoga, los y las quiero invitar a participar de mis prácticas de Hatha Yoga, que puede ser de manera particular o en las clases grupales que en este momento estoy dictando en el barrio de Paternal. Para saber más, pueden entrar a mi Instagram, que es espacioshoom, o xum, y si nombran este hermoso programa, Incluite en el Arte, tendrán un 15% de descuento en las actividades que puedan participar. Abrazo a todo el equipo. Incluite en el Arte, una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramienta de inclusión. En el Arte, una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas de Hatha Yoga, en el Arte, una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas de Hatha Yoga, como herramienta de inclusión. Para saber más, shift de inversión o en las actividades de Hatha Yoga, bueno, sí, creció la familia. Creció la familia, y acá estamos con invitados que vinieron a visitarlo, Damián Rohnner, a visitar, a Incluite en el Arte. ¿Hace falta que los presentemos o...? No, hay que presentarlos. A Laura Obligado y a Fernando Rosaroli. mira, buenas tardes si, si puedo hablar es televisión también no, si, bueno, ah, saludó a usted hola Laura hola, que tal un gusto, hace como tuve un déjà vu de Rosaroli diciendo, yo por las dudas miro y saludo por si hay alguna acá, por si Dios me está ah, si, si después se dio la publicidad ahora hay cámaras en todos lados ojo bueno, cuéntelo un poco eso de que estamos hablando, porque la gente no entiende nada pobre no estamos bien, le queremos avisar felices los que pueden creer sin entender que lindo esto no sé de que hablan, pero yo estoy pasando bárbaro quédense tranquilos que yo tampoco bueno, les voy a explicar un poco, voy a ordenar esto porque esto se descontrola fácil somos así esta gente que está acá la conozco hace como 35 años más o menos estudiamos juntos teatro en algún momento en algún momento hicimos alguna escena por ahí y bueno, y después cada uno fue a hacer su vida alegremente, Laura, contá un poco lo que estás haciendo desde entonces lo que puedas bueno, para hablar un poquito, bueno, yo soy música y en realidad me dedico a las artes integradas, o sea, integrar que están integradas o sea, la música la palabra y la danza, ¿no? y el movimiento pero no como una sumatoria sino que en cualquier cosa que hagas puedas percibir y sensibilizarte a cómo estos lenguajes funcionan en el ser humano en realidad todo lo que está vivo, ¿no? claro y hago unipersonales desde el primero justamente con Roberto dirigido por el que se llama yo soy Walkman toda a capela donde unía justamente lástima que se los tropello con las luces pero no, salió todo bien donde justamente era todo a capela donde era un juego entre el cuerpo la voz y la palabra y bueno, y seguí en ese rubro y he estado viajando bastante y ahora tengo un espacio dedicado que se llama Laboratorio de Artes Integradas que trabajamos en Villa Urquiza en Parque Chas Villa Urquiza ahí, vecino de Damián exactamente el caldero del Dagda se llama así ah, muy bien ¿en qué calle? está en Bering entre Torrent y Camarada dos cuadras del Subteín que es una cortadita este barrio es todo de cortaditas, casas así que es una casa teatro pero súper equipada en luces y sonidos para poder crear la magia, ¿no? que es unir la palabra, la música y el movimiento y la danza así que es eso muy bien, gracias y don Fernando Rosaroli, por favor actor, cantante no saca, venga cantante no actor, ahora digo el presente y de ahí como usted quiera ahora, bueno en Río Cuarto, en Córdoba trabajando menos como actor pero sigo y ahora le hemos agregado un nuevo elemento que le va a sorprender al señor Robner que es el acordeón pero con cierto estudio ya estudiamos un poco y ahí lo tenemos pero bueno o sea, como actor un actor que toca digamos no un cantante que actúa como Robner no un cantante que actúa sino un actor que toca o sea, siempre todo por la mitad nunca bien yo lo fui a visitar a Río Cuarto y lo vi sí, es cierto y usted me dijo déjelo ahí estoy empezando no le quise tocar no, no, hacía mucho no, no me tocó nunca usted qué fácil se va esto no, ahí no habría el estuche tampoco no, no, no estaba mi marido y mi hijo recuerdo se descontrola bueno ¿qué está haciendo hoy acá en Buenos Aires? no, acá en Buenos Aires estoy de paseo visitando viendo a Buenos Aires encontrándome con amigos yendo al teatro y este bueno que vengas a vivir acá de vuelta y deje ese color no me quiere cantar quiero que actúe acá lo quiero ver en toda la cartelera basta sí, sí tenés razón tenés razón pero bueno veremos qué nos depara el destino bueno a ver podemos porque me está poniendo nerviosa usted quería cantar algo Robner con el bueno canto canto una canción sí, sí, sí voy a hacer una cosa voy a cantar el tango el tango infantil muy bien ¿está bien? sí opa ahí está otra vez ahí se va ahí se va ahí queda bien sí, perfecto ahí mejor ahí lo paso por abajo entonces esto dice así no me explico Don Patilla porque tuvo que vender los juguetes de mi cuarto que eran todos mi querer no me explico Don Patilla porque tuvo que vender la pelota y las muñecas los libros y el ajedrez Don Patilla no me venda los autitos avioncitos y trencitos que no tengo pa' jugar Don Patilla se los pido de rodillas aunque pongan mucha ficha no la venda mi mamá los disfraces de princesa los botines y la play la mascota en bicicleta no me venda la TV el violín del abuelito los dibujos y el pincel y las plantas de la huerta que me daban de comer Don Patilla no me explico yo no encuentro explicación si yo hice la tarea y escribí en el pizarrón Don Patilla no me explico dígame por qué razón ahora tengo mucho frío y ando sin calefacción Don Patilla No me venda los autitos avioncitos y trencitos que no tengo pa' jugar Don Patilla se los pido de rodillas aunque pongan mucha ficha no la venda mi mamá Hacemos una tandita cortita y volvemos Usamos el aire solo para atravesamos las redes a máxima velocidad llegamos a cada punto del planeta somos Radio Zonica la radio más escuchada de internet ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Querés escuchar algún programa de estas seis temporadas? Nos podés encontrar en Twitter como arroba incluite arte también en nuestro canal de YouTube o en Facebook incluite en el arte nos gustaría recibir data mensajes saludos todo puede ser grabado y enviado en MP3 videos y todo el material que quieras así difundimos tu actividad artística desde cualquier punto del país o del mundo en el que te encuentres te esperamos o del mundo Bueno, acá estamos Esto fue una discusión, una cosa Pero nos pegamos un poco, pero estamos bien Sí, 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 nos cagamos a trompadas Bueno, Fernando ya se pone de costado Ya no quiere que lo involucre Quédese tranquilo, no lo voy a complicar Ya lo compliqué hoy, con el que no me tocó Y todo eso Escúchenme una cosa Damián, entonces, este domingo En el... ¿Cómo es el espacio de la resistencia? Espacio Resurgimiento Ah, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué? La resistencia... Para resurgir hay que resistir Resurgimiento, Artigas 2262 Y Álvarez Jonte, Villa del Parque Este domingo a las 4 de la tarde Cajita de Sueños Con espectáculo infantil Musical teatral, con Esteban Prol Martín Telechansky Daniel Corrado y Diego Pochomowski Como músicos Muy bien Y ahora, además de esto del domingo ¿Lo espera alguna gira? ¿Algún...? ¿Eso qué hay? ¿Siempre estás inquieto vos? Eh... no ¿No? No, no, no No, no, no Tan quieto Sí, sí, sí Este... A partir de ahora viene... Se tranquiliza un poco Acabo de volver de una gira Acabo de volver de una gira Con una orquesta de música clásica Ah, en Uruguay estuviste Y en Perú y en Ecuador Ah... Sí Decime una cosa ¿Y cuando haces el espectáculo? ¿Alguna vez va Pedro y va tu nieta? Sí, por supuesto ¿Les gusta? ¿Saben las canciones? Saben las canciones Y Pedro siempre se sube al escenario Ah, qué bueno No, es inevitable ¿Y ya sabe tocar algún instrumento? Eh... no, está estudiando ¿Qué estudia? Está estudiando Está estudiando batería Ah Sí Está estudiando batería Tiene una batería electrónica en la casa Bueno Este... en la casa Que es mi casa Sí, sí, sí En tu hijo En su casa Así que... este... bueno, entonces Sí Para... ordenar un poco La vamos a invitar a Laura Obligado Para otra vez Usted siempre viene acá Y volvemos a... Porque siempre tiene cosas nuevas, Damián Ahora se me apareció con un libro Porque la otra vez Ni me lo dijo Ni se lo dije No se lo dije a nadie Ah, porque estaba por salir De repente salió un libro Y todos nos dicen Como que salió una novela Y de repente no se tutean más Me están mareando a mí Ah, somos así Es una cosa Con el señor Rosaroli también, eh O que están... que casi se toca Somos gente... Somos gente mayor, por favor Somos gente muy mayor, eh Disculpe, tata Acá soy la mayor de todos Aviso La radio es muy del usted Es muy del usted Muy del usted Pero el único abuelo soy yo acá Es verdad Abuelo de abuelo Pero no de edad Eh... Fernando Cuando haga toda la obra de teatro De una buena besia Acá y pronto Y se me quede un tiempo largo Acá en Buenos Aires Así lo podemos disfrutar Eh... ¿Va a venir a la radio? Pregunta cargada de... Sí, sí Se quieren disfrutar Sí, sí Usted lo quiere disfrutar a Rosaroli La obra de Dios Y si voy a venir a la radio Por supuesto, sí Ah Sí, sí Voy a venir Pero esto es radio o es televisión Porque eso es lo que no entiendes Las dos cosas Artículos varios ¿Cómo se llama? Es lo que estábamos hablando hoy Sí, eso ¿Cómo era lo que dijiste vos? Era... Artes integrales Artes integrales Claro ¿Ves? Hiciste así con la mano Y la gente ya lo vio O sea, lo entendió antes que lo dijeran ¿Ves? Que es bueno eso Sí, sí, sí Por supuesto Porque antes hacías ese gesto Y si no se veía Claro Quedaba... Decían que... Claro, sí ¿Qué está haciendo? Que es caso de recursos Sí, sí Es caso de recursos Tenemos un libro para hacer Sí, sí Por supuesto Bueno Entonces Y menos mal que vinimos Todo Esta parte de... Vendremos Perdón Sí Y haremos ese numerito Que usted nos pidió Vamos a explicarle al oyente Lo que pasó acá Sí El conflicto que tuvimos Sí, sí, cuéntenlo Las artes integrales No se pudieron integrar Por una vez Claro No puede fallar ¿No? Sí Y no pudimos decidir En 30 segundos ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué? Faltos de imaginación Sí, sí Quedó todo En la... En la... En el aire Sí En el aire Quedó en el aire Así que bueno Prometemos para la próxima Sí Sí Armar un show Un show Sí, sí Con una promesa No tenemos nada ¿No? Pero bueno El señor Romner ya tocó Sí Va a volver a tocar Por ejemplo Puede volver a tocar Sí, sí, sí O sea Ahí también ya tenemos Claro Claro Para empezar Tenemos algo Después hablamos Nosotros Que labure él Claro Que labure él Haciendo laburar A los jóvenes Ya que es televisión Ustedes pueden bailar Mientras Claro, exactamente Por eso Con palmas Sí, sí, sí Rosaroli tiene unos pasos Muy lindos Se desvirtúa Vení para el club Vení para el club La gente está Escuchando y pensando ¿De qué se trata eso? Nunca, nunca me desarmaron Un programa De esta manera Nunca Yo que tengo todo Armadito A la rutina Y Celeste está desesperada Diciendo ¿Qué está pasando? ¿Cuándo vuelven? Esto cuando estudiaron Me lo explicaron Se preguntan ¿Cuál era el tema Del programa? ¿Cuál es el conflicto? Bueno Sí, Celeste ordena un poco Porque Celeste parece La productora Y es periodista Perdón Con título militante Acabo de hacer algo horrible En radio ¿Se escuchó eso? Ok Listo Perfecto Estoy con mis avisos Con mis anuncios Ah, muy bien Agenda Sí Para estos días Que se vienen Tenemos el jueves 26 En lo de Lalo Parrilla de 10 En el barrio de Belgrano En Congreso 2011 No se inunda más Espectáculo de stand-up Y humor político A cambio de A cambio No, a cargo De Diego Weinstein Y Cristian Cambló No 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 Estamos todos Tenía que hacerlo presente De alguna manera ¿No? Y el sábado Atención con esto ¿Eh? Doblete En lo de Néstor De Sebastián Fernández Funciona a las 22 horas Y función a las 24.30 En lo de Néstor Que queda en Bolívar 548 El mejor humorista político De la Argentina Se presenta Y atentos Ganador Martín Fierro Ganador del Martín Fierro El programa detrás de lo que vemos Y atención Que el jueves 31 de octubre Me animo a decirlo Con absoluta confianza La fiesta de la vuelta En lo de Lalo El rubio peronista Peroncho Sebastián Fernández Y peña peronista Para todos Muy bien Vamos Muy bien Va Que se queda pensando Le dijeron Nguay Seguir ¿Qué pasó? Toma 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 Bueno Nos quedan cuatro minutos El domingo Va a ir toda la gente Que está escuchando Esta radio Todo Y este programa Que bueno Siete años hace que estamos Che Cuatro Cuatro gente Tenemos que tener Siete Pon el uno por año Toma De nuevo Hay que festejar Los números primos Sí Ah ¿Cuáles son los números primos? ¿Se te gusta decirlo? ¿Se te gusta? Sí, sí, sí No, no Yo iba a chilear el docente No Salvanos Damián Tócate algo Por favor Cierro con la cajita de sueños Sí, por supuesto Cajita de sueños Y un saludo a la Escuela del Sol Exacto Una cajita de sueños tengo yo Bien guardadita al calor del corazón Donde me animo a volar como el viento Y caminar junto a vos por el cielo Eso y muchas otras cosas Sueño yo Una cajita de sueños tengo yo Viven princesas, piratas y un dragón Un superhéroe, un mago y un duende Y un bosque lleno de dulces y nueces Eso y muchas otras cosas Sueño yo Cajas, cajitas, cajones Repletas de sueños de todos colores Guardo tu voz escondida en el corazón Cajas, cajitas, cajones Repletas de cuentos, recuerdos y olores Eso y muchas otras cosas Sueño yo Una cajita de sueños tengo yo Una cajita de sueños tengo yo Guarda el secreto de un mundo de ilusión Cajas, cajitas, cajones Donde los niños tenemos derecho a reír A jugar y crecer aprendiendo Eso y muchas otras cosas Sueño yo Cajas, cajitas, cajones Repletas de cuentos, recuerdos y olores Eso y muchas otras cosas Sueño yo Eso y muchas otras cosas Sueño yo Muy bien Muchas gracias Damián Bueno entonces el domingo Se me van a ver a Damián Y a Esteban Proll En este espectáculo de cajita de sueños Pasan por la librería antes Y compran el libro Sí, fui yo De Damián Rovner De Editorial Omigas Negra ¿No? ¿Qué? A vos te lo regaló No, no Ay, pero qué va ¿Cuánto cien? Sí, que a mí me regala todo Es Ahí, ahí Toma Escribo un libro Y después me lo regalas ¿En serio? Cuando llegó la tocó Bueno Muchísimas gracias Laura Obligado Fernando Rosaroli Tu nombre, ¿no? Sí, Fernando Rosaroli Damián Rovner Muchas gracias Muchas gracias Perdónen que le desarmamos El programa dedicado a usted Gracias Gracias por la invitación Muchas gracias Ariel Siempre un placer Y un abrazo Inclusivo e inspirador Para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!